Música Sí, como todos los años desde la Secretaría de Salud y Acción Social conjuntamente con Cultura y Deporte preparamos el Día del Niño en esta oportunidad, los esperamos el día domingo vamos a arrancar a las dos y media de la tarde con todo lo que es entretenimiento, peloteros toda la recreación que hay para los niños seguidamente adentro del Club Independiente vamos a estar con una rica merienda y el show principal que tenemos en esta oportunidad es con tremendos grandulones Finalmente se va a hacer el gran sorteo de bicicletas para todos los niños presentes Sí, con los distintos barrios y además hemos coordinado con los delegados tanto de las armas como de Santo Domingo disponer vehículos desde la Secretaría para que traigan a los niños y a las familias que quieran asistir este domingo 12 a partir de las 14.30 horas en el Club Independiente Cabe destacar que si bien lo hemos organizado desde la Secretaría de Salud y Acción Social conjuntamente con la Secretaría de Deportes y de Cultura detrás de todo este show y toda esta organización están las distintas áreas del municipio es un trabajo que venimos haciendo hace ya un par de meses un trabajo tanto en el club como en la organización y las distintas áreas desde la Secretaría de Servicios y Obras Públicas que ha trabajado muy responsablemente para que el club esté en condiciones para este festejo así que agradecer a las distintas áreas y a todos los empleados municipales que han colaborado para que este domingo podamos festejar todos el Día del Niño y a todos los empleados